Esta noche te gusta de buscarlo, de borrar lo que ha pasado y perdonarlo. Ya no me importa el que irá y de las cosas que amará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso, papi, a toda hora, la esvergible, la esclamación, devoradora. Y es siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Dando siempre tu agilidad, mirando siempre tu alza. Y esta pasión que lastima, y este dolor que nos pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón, el que no lo olvida, me lo romperá con los grandes de su herida. Y aún no pase sin sabor, la mariposa del dolor, cruzar la noche de mi vida. Compañeros, voy a la noche de ver pena, sin embargo, yo toco mi pena. Y al saber que ya no está sola, triste y sin amor, me pregunto sin sensación. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Y al saber que ya no está triste noche y día. Gracias.